¿Qué duros han sido estos días para el tipo de cambio? Lo decías. No ha cambiado... Si tú ves la economía, no ha cambiado fundamentalmente nada. Sí, pero tampoco es tan grave perder un peso después de una elección presidencial. 7% en lo que va del mes. Estábamos en 16.50, estamos en 17.39. ¿10 mil millones de pesos el valor de la deuda externa? No exageran, ¿no exageran mucho? No, porque lo que está pasando es que... No exageran, sin pleonasmo. A ver, aquí el problema es cómo se está dando el movimiento. Desde 1994 tenemos un tipo de cambio libre que se va ajustando con las expectativas del mercado. Los fundamentos de la economía, la inversión extranjera, el crecimiento, todo se ha mantenido igual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero Ignacio Mier, que enciende fuegos y luego dice que los apaga, que luego presume. No, es que yo a estos dos paré. Pues sí, incendios que no ha de haber iniciado. Hoy se quejó de ti. Sí, lo oí, por eso lo estoy contestando. Y la segunda es que hoy iba más o menos bien el tipo de cambio, iba a treparlo en la mañana, 17.52. Y cuando el presidente dijo que era más importante sacar sus reformas, que el nivel de tipo de cambio, brincó a los 8.45. La justicia que los mercados dijo. Sí, o sea, dijo que los mercados. ¿Qué es lo que está pasando? Que no le están dejando, al menos en la impresión de los agroistas... Cerró en cuánto? 17. 39. 17. 39. 18, 39. 18, 39. 18, 39. A ver, sí, si lo comparas con el peor momento de cuando ganó Donald Trump o el peor momento de la pandemia, sí ha disminuido. Pero no se nos olvide que hace menos de 15 días estaba en 16.50. Dos pesos. 16.50. Dos pesos más barato. Y aquí, insisto, lo más grave es que esté dando esos brincos, esos bandazos que son lo que generan especulación y que generan desorden. Yo creo, insisto, que lo mejor que le podría pasar a este gobierno, al nuevo gobierno, al gobierno de Claudia Sheinbaum, es que lo dejaran, que tomen sus decisiones, que arreglen los asuntos que tengan que arreglar. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum es parte del proyecto de la cuarta transformación del movimiento López Obrador. Sí, el mismo movimiento, pero dos personas diferentes. Ayer, Claudia Sheinbaum hizo un gran trabajo reuniéndose con BlackRock y con los grandes fondos. Ella directamente. Y sale en el programa del presidente y salen a decir que se aguanten. Entonces, ¿a quién crees? ¿La negociación que hizo y la plática, las explicaciones que dio la ganadora de las elecciones o el mensaje en el programa de las mañanas? Bueno, ¿vas a rematar o te despides? Nada más diciendo, como quieras. No, no, no. ¿Remate? Remate. Remátala, David. Tres meses consecutivos subiendo la inflación y aún así Banco de México va a disminuir la tasa de referencia. ¡Gracias! ¡Gracias!